¡Eh, Jacob! ¡Eh, Jacob! ¡Cuidado! ¡Cuidado que es Jacob, eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Jacob? 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 ¡No se me da a nivel! ¡Por fin! Me acabo de dar cuenta de un pequeño problema, ¿vale? Va a sacar a Golete, ¿ok? No sé si os empecéis a dar cuenta, ¿vale? Del pequeño problema, ¡no! No tengo para curar. Si este es un persónico no da, hemos perdido, ¿eh? ¡No! ¡No! Hay que admitir que como arco de personaje, lo de Jacob hoy ha estado muy bonito, ¿eh? O sea... Ha conseguido por fin entrenar a su chincho y ha conseguido la medalla.